Estamos por Evidencia.com, aquí hay una pendejada aquí, yo no sé cuál es. ¿Cuál es lo que está pasando aquí? Dímelo. ¿Qué es lo que está pasando? Huevo, huevo, huevo. Pero no, ¿sabes? Tienes que tirar el bingo, tú vas a ver. Tú le tienes una alicia al bingo, si no se movió, él tiene que tirar. ¿Tú o con él? Hasta que se mueva. Hasta que se mueva. ¿Cuál es el problema? Y si el chamaco tira para como quiera, perdió. Evidencia.com, ¿qué es lo que está pasando aquí? Las bolas se quedaron como las gemelas mías. Se quedaron en caja, y nosotros lo hicimos porque yo dije, mira, suñeta, las bolas dos para el medio. Mi pregunta es, ¿quién la empujó? La empujó de hasta más. Lo que pasa es que Ale quería que le metiera a ese bingo. Ok, pero entonces, ¿quién se la sacó? Ale se la sacó y se la metió el muchacho. Y Juanchi le metió el taco contigo, ¿verdad? Yo le metí el taco, yo le metí el taco. ¿Pero usaste tiza para eso, Juan? Cachisí, sí, sí, sí. Tiza, tiza. ¿Por qué va a ser ya? Alivita lo que había en aquel momento. Eso fue el cupid. Vámonos, fue. Y no, papi. Y también el cupid, como el cupid.